¿Cuáles son los efectos de los cambios climáticos en esta costa atlántica de Nicaragua? Nicaragua se encuentra en una zona de la ruta de muchas tormentas tropicales y de huracanes. En los últimos 30 años hemos sufrido bastante de la presencia de tormentas tropicales, huracanes. Y el más fuerte que hubo en categoría máxima 5 fue el huracán Mish en septiembre de 2007. Llegó a una zona donde normalmente no han llegado los huracanes. Siempre pegaba un poco más al sur, como en Bluefish, por ejemplo, en la costa atlántica. Pero esta vez el huracán pegó muy fuerte. Afectó más de medio millón de hectáreas de bosque donde estaban los pueblos indígenas, mayana y misquitos. Y ha afectado mucho el tiempo de siembra, de cosecha. Hubo mucha pérdida en infraestructura también. Y eso ha provocado que haya una alerta y mayor nivel de conciencia sobre este tipo de fenómenos. Porque anteriormente los pueblos indígenas identificaban ciertas características en el ambiente, cierto comportamiento con los animales, cierto movimiento del viento, de las nubes, el vuelo de los pelícanos. Todo eso se interpretaba y uno sabía, podía determinar si venía o no venía la tormenta. Porque es una región que siempre ha sufrido tormentas, huracanes en el pasado. Pero estamos viendo, están llegando con más frecuencia ahora. Sí, efectivamente. Son más frecuentes, son más fuertes, son más irregulares. En cuanto a, por ejemplo, la temporada de lluvia, la temporada de seca, han cambiado. Ahorita nosotros estamos comenzando una temporada de verano, tiempos de sequía. Pero puede ser que haya lluvia. Igual en tiempo de mayo para noviembre puede ser que haya la temporada de lluvia. Pero hemos experimentado temporadas secas. Entonces, las señales están cambiando y eso afecta incluso actividades culturales, de comportamiento en la agricultura, en la forma de cosechar, y afecta mucho incluso enfermedades. Y ustedes están buscando autonomía para la gente indígena de la costa, ¿no?, de la región del este de Nicaragua. ¿Por qué? ¿Cómo la va a ayudar a ser autónoma en ese debate de cambios climáticos? Sí, la autonomía es un marco que se estableció en 1987 y se ha venido fortaleciendo a lo largo de los últimos 10 años. Y esa autonomía nos da la oportunidad de poder determinar la autodeterminación, la libre determinación del manejo de todos los recursos naturales en la región. Estamos hablando de recursos naturales, de pesca, de minería y de bosques. Y hoy día no reciben, hoy día no tienen control de todo eso. Pues hay un proceso de demarcación y titulación que ha avanzado bastante. Se espera que al final de este año tengamos el 33% de los territorios indígenas titulados. 33% del territorio nacional que esté titulado a nombre de los pueblos indígenas. Eso es bastante y, como digo antes, da la fuerza para autogobernanza, autodeterminación y manejo propio de los recursos y diseño de programas de desarrollo desde la perspectiva de los pueblos indígenas. ¿Y la voz de la gente indígena está escuchando aquí en el COP17? ¿Ustedes están formulando vínculos con otros grupos indígenas? ¿Cómo funciona esto? Sí, en ese caso nuestra organización, que se llama CATPI, Centro para la Autonomía y Desarrollo de los Pueblos Indígenas, está asociada a un proyecto global con 10 países en el mundo. Está liderado por la organización TEPTEBA, que tiene su sede en Filipinas, pero participa Filipinas, Vietnam, Nepal, Indonesia, Perú, Brasil, México, Nicaragua, Kenia y Camerún. Entonces, estos 10 países, estamos, organizaciones indígenas, ahí trabajando en función de llevar información sobre el cambio climático, llevar información sobre estas conferencias, con todo lo que se discute ahí, y estamos haciendo trabajo de educación y de investigación. Para la misma investigación también, volverla a la gente, principalmente sobre el tema del conocimiento tradicional. Cómo el conocimiento tradicional se ha aplicado en los últimos 30 años para adaptarse a esos cambios que ha afectado el cambio climático. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!